Pero además, ¿qué más otra cosa nos dan estos árboles? Una vez que desarrollan, muchas de las veces, por ejemplo, hablar del Valle de México y hablar de la cantidad de especies que se han perdido en el Valle de México, eso es producto de que les hemos invadido a estas especies sus hábitats naturales. Nosotros llegamos, tiramos los árboles, eliminamos todo el lugar donde ellos vivían, su hábitat para vivir. Entonces, ahora de pronto decimos, en el Valle de México hubo conejos, hubo liebres, hubo teporingos, hubo cantidad de especies, coyotes y todo, y ahora ya nadie los ve. Si queremos ir a ver un animal de estos, tendríamos que ir al zoológico para poder verlos. Cuando uno los ve en el zoológico, en esas condiciones de enjaulamiento que tienen, pues es triste. Sin embargo, pues toda esta zona era el hábitat natural de ellos. Si yo logro establecer esto, lo que yo voy a estar propiciando es que se pueda restablecer nuevamente el regreso de muchas de estas especies. ¿Por qué? Porque los árboles ayudan a hacer el resguardo de estas especies. Es como ellos se pueden proteger del humano o sentirse protegidos para que nosotros no los estemos lastimando. Entonces, es importantísimo también poder recuperar esto, porque una vez que establecemos una serie de árboles de las especies nativas que eran las que existían en el Valle de México, lo que yo hago es que atraigo primero especies de aves que se van a alimentar, seguramente de los conos o de los frutos que puedan estar dando estas plantas. Esas aves me empiezan a generar una serie de huevos y de otras cosas e incluso servir como presas de otras especies y esas otras especies van a regresar. Y esas pequeñas especies se van a ir generando la atracción de especies mayores hasta que volvamos a restablecer toda la cadena trófica que hemos perdido, debido a que perdimos toda la cantidad de árboles que teníamos en todo el Valle de México. Por eso es importantísimo entender todo el proceso que conlleva el que yo pueda mantener vivo un arbolito. De pronto uno dice que un árbol no significa mucho. Si lo veo desde el punto de vista aislado, en efecto no significa mucho. Pero si yo le empiezo a asociar cada vez más árboles alrededor del primero que reforeste, créanme que al final de una vida puede tener uno un bosque establecido sin necesidad de ayuda. O sea, el trabajo propio de cada uno de nosotros cuando nos comprometemos a hacer algo realmente importante y que sea trascendental para la vida de nuestra especie humana. En Fundación Grupo México tenemos muchísimos programas de reforestación totalmente gratuitos, donde tú puedes venir con tus hijos y tu familia. El asunto es que te decidas a querer emprender con nosotros todo este tipo de reforestaciones. En este video te hablo de más temas interesantes. Gracias. Gracias.